Música Vamos a irnos al primer libro de Samuel, capítulo 26 y recordar para las personas que nos visitan que seguimos estudios sistemáticos acerca de la palabra de Dios unos tienen que ver con la vida de grandes hombres de Dios, libros y otros tienen que ver con temas en esta ocasión estamos estudiando la vida de David y por lo tanto uno de los sermones sistemáticos que estamos impartiendo es acerca de la vida de David y otro de los sermones sistemáticos que estamos impartiendo que será el segundo en esta mañana, tiene que ver con la doctrina del ser humano y cómo es lo que Dios hizo en la creación, acelerar al ser humano, hombre y mujer cuál es la diferencia de géneros que establece la escritura y cómo se encuentra todo esto con un sustento importante en la escritura frente a la sociedad en la que nos ha tocado vivir que denigra, elimina, vapulea la palabra de Dios para imponer su criterio de moda y anular así lo que Dios estableció sobre la diferencia de géneros así que el primer sermón en esta mañana va a referir a la vida de David vamos a leer en el primer libro de Samuel capítulo 27 allí nos dice la escritura dijo luego David en su corazón al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl nada por tanto me será mejor que jugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel y así escaparé de su mano se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquis, hijo de Mahó, rey de Gad y moró David con Aquis en Gad él y sus hombres, cada uno con su familia David con sus dos mujeres a Inoán, Jezreelita y a Micaíla que fue mujer de Naval, el de Carmel y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gad y no lo buscó más y David dijo a Aquis si he hallado gracia ante tus ojos se ha mirado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí pues, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? y Aquis le dio aquel día a Shiklah por lo cual Shiklah vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos un año y cuatro meses y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los jesuritas los jezuritas y los amalecitas porque estos habitaban de largo tiempo la tierra y asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas y regresaba a Aquis y decía Aquis ¿dónde habéis merodeado hoy? y David decía en el neguet de Judá y en el neguet de Jerameel o en el neguet de los Teneos ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniesen Agad diciendo no sea que den aviso de nosotros y digan esto hizo David y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos y Aquis creía a David y decía él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre misiado Estuvimos analizando el último encuentro de David con Saúl y extrajimos en nuestro último sermón tres conclusiones en primer lugar como David ante el ataque de Saúl y ante la persecución a la que era sometido sin causa como David en su argumentación expuso una solemne advertencia de que si Saúl derramaba su sangre Dios no lo tendría por inocente y por lo tanto ejecutaría sus juicios sobre Saúl en segundo lugar estuvimos viendo como también argumentó David que estaba muy por debajo de la dignidad real el que estuviera persiguiendo a Isaí a quien él mismo se compara con una pulga que hace el rey de Israel el monarca de Israel persiguiendo a una pulga como yo en tercer lugar David hace un nuevo llamamiento a la conciencia del rey comparando también su caso con los que cazan una perdiz ¿cuál es el daño que nos puede hacer el cazar una perdiz? ¿nos va a atacar la perdiz? ¿nos va a morder? ¿nos va a desplazar? ¿qué hace el monarca de Israel? persiguiendo una perdiz no había ninguna razón por la que Saúl tuviera que perseguirle así que después de exponer sus argumentos encontramos a Saúl reconociendo su pecado reconociendo su pecado no quiere decir arrepintiéndose de su pecado porque siempre el arrepentimiento lleva consigo la restitución del agravio mientras que el reconocimiento no lleva consigo nada solamente decir he pecado Faraón dijo he pecado ¿cómo restituyó a Israel? persiguiéndoles y acabando con los que pudo durante el tiempo que pudo tenemos el caso de Judas también reconoció su pecado pero no se arrepintió y tenemos el caso de Saúl que reconoce su pecado pero no se arrepiente David era su yerno le podía haber restituido a su familia David era uno de sus capitanes le podía haber restituido para que siguiese formando parte de su ejército de quien él lideraba la mayor parte de él pero tampoco lo hizo por tanto vemos que en Saúl había un espíritu de reconocer su pecado pero no había un espíritu de arrepentirse del mal que estaba haciendo después de que se alejasen el uno del otro como vimos en nuestro último sermón David hizo un balance de su situación y empezó a considerar cuál era la mejor opción para acabar con esta presión terrible a la que era sometido por parte de Saúl que era el rey de Israel y su suelo y ver de qué manera podía librarse de estar huyendo continuamente sin embargo en sus cálculos no tuvo en cuenta lo que podría esperarse de alguien que conocía a Dios lo que nos muestra la historia y la misma situación personal a la que todos podemos estar sometidos es que cuando estamos expuestos a una gran presión y permitimos que las cosas externas nos dominen estamos ante el grave peligro de dar paso a la incredulidad es decir no confiamos en Dios empezamos entonces a depender en nosotros mismos a depender de nosotros mismos y a no mantener en esos precisos momentos los principios que deben guiarnos a vida porque uno de los principios que deben guiarnos a vida es que hay momentos en que tenemos que esperar tenemos que esperar espera en Dios espera hay momentos en los que tenemos que actuar y se demanda que actuemos y hay otros momentos en que hay que esperar y en este momento David debería esperar pero no esperó actuó esta enseñanza nos es expuesta aquí para que veamos como también nosotros podemos caer tal y como lo hizo David confiando en sus propias fuerzas y no confiando en las promesas que Dios ya había dado a su pueblo de Israel y que le había transmitido por medio del profeta Samuel de que él sería el siguiente rey de Israel David no se lo creyó y por lo tanto actuó según su criterio y huyó de manera que podemos ver que cuando la fe se tambalea cuando la fe se tambalea cuando empezamos a no fiarnos de las promesas de Dios la obediencia empieza a su declive y aparece la desobediencia nos creemos en esos momentos autosuficientes hasta el punto de que nos veremos involucrados en grandes dificultades todo por no seguir el camino de los principios hay que saber como tenemos que aplicar los principios David consideró la situación en la que estaba recordando la persecución a la que había sido sometido por parte de Saúl y su afán constante por acabar con su vida es la que le llevó a tomar una decisión hay siete aspectos que vamos a considerar en esta mañana respecto a lo que David hizo en esta ocasión el primero en el momento en el que la fe alcanza algún triunfo es cuando estamos expuestos al peligro el éxito en aquellas cosas que hacemos engendra confianza cuanto más éxito tenga con lo que hago más confianza tengo en mi mismo más confianza asumo más confianza en todo lo que hago en mi pensamiento en mis ideas en mis criterios en mi poder en mi tengo y es ahí cuando estamos ante un grave peligro y es que si no somos cuidadosos ese es el alimento que necesita el orgullo y ahí sale el orgullo entonces el orgullo anula la humildad anula mi dependencia de Dios y enaltece a mi persona la hora del triunfo puede ser precedida generalmente por la de la incredulidad porque cuando nosotros empezamos a hacer las cosas y todo nos va bien empezamos a dictarle a Dios como tienen que ir el resto de cosas según lo que a nosotros nos parece que debe ocurrir y cuando las circunstancias ocurren de otra manera entonces lo interpretamos como un fracaso nuestro de manera que empezamos a caer en las manos del tentador empezamos a dudar de Dios y de su fidelidad y empezamos a no fiarnos de todas las promesas que Dios ha dejado en su palabra para nosotros y esto es lo que encontramos en David David había obtenido una gran victoria sobre Saúl la primera vez cuando estuvo en la juega de Adulán su argumentación fue excelente en esta segunda ocasión su argumentación ha sido excelente es una gran victoria la que David moralmente ha tenido sobre Saúl pero pero hay algo que David no acaba de entender la realidad que se podía ver es que a pesar de las promesas y de que había sido ungido como rey de Israel a pesar de sus victorias sobre Goliat y sobre los filisteos a pesar de todo de sus esfuerzos por librar a Keila y algunas otras ciudades y pastores de manos de los filisteos a pesar de todo Saúl todavía seguía siendo rey de Israel y él todavía seguía siendo perseguido a pesar de todo pero a los ojos de la carne todo seguía igual a medida que esta situación se prolongaba en el tiempo esto afectaba a la estabilidad espiritual de David le producía tristeza por lo que probablemente ante esta prolongación indefinida de sus alimentos su corazón acabó siendo incrédulo a las promesas de Dios y no se mantuvo en su lugar fijaos que hay un marcado contraste entre lo que se encuentra al final del capítulo 26 y lo que aparece en los primeros versículos de este capítulo David lo que está haciendo es poner en duda la fidelidad y la bondad de Dios y está perdiendo de vista cuál es su objetivo está olvidando cuáles son las promesas que Dios le ha dado de ahí que tengamos que hacer un balance equilibrado de las situaciones en las que nos encontramos para recordar que Dios jamás abandona a su pueblo jamás abandona a su pueblo sin embargo cuando nosotros nos imaginamos cómo tienen que ser las circunstancias por qué camino se tienen que desarrollar y dejamos de descansar y confiar en Dios y dejarle a Él que gobierne las circunstancias cuando nosotros hemos hecho todo lo que podíamos hacer entonces lo que traemos sobre nosotros es la incredulidad la insatisfacción el dolor la depresión y el desasosiego depende del temperamento de cada cual le afecta hasta límites increíbles así que fijaos aquí hay conclusiones que llega a David versículo primero dijo luego David en su corazón al fin seré muerto un día por la mano de Saúl esta es la conclusión a la que llega es decir Dios te ha prometido que vas a ser el siguiente rey de Israel Dios te ha dado victoria sobre Goliath sobre los ejércitos filisteos te ha hecho jefe de millares te ha guardado con su mano y el pensamiento que le viene a David ahora es al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl nada por tanto me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos los filisteos los enemigos los enemigos los enemigos lo que detectamos aquí es la impaciencia por parte de David porque la hora de la caída de Saúl ya estaba muy cerca el señor estaba a punto de intervenir el señor estaba a punto de sacar a David de la situación de presión y de persecución a la que estaba siendo sometido el juicio sobre Saúl era inminente sin embargo David en el último momento falla dice Santiago en el capítulo primero versículo 4 más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos cabales sin que os falte cosa alguna la paciencia la paciencia la paciencia no es un don natural con el que venimos a este mundo a este mundo venimos con el don natural de ser respondones de ser incrédulos de ser rebeldes todo eso nos viene de fábrica pero la paciencia se ejercita no nos viene de fábrica se ejercita y donde se ejercita pues en situaciones de presión donde se ejercitan los atletas tombados en la cama cuatro años hasta la siguiente olimpiada no o se ejercitan corriendo todos los días cada día más horas para preparar su organismo su cuerpo sus funciones y poder competir en segundo lugar estamos expuestos a que nuestras palabras no estén en sintonía con nuestros hechos David acaba de decir en el capítulo anterior exponiéndose delante de Saúl así sea mi vida a los ojos de Jehová y me libre de toda aflicción es lo que acaba de decir bien por David tiene las cosas claras en su mente no ha pasado mucho tiempo del reloj y ya está pensando otra cosa esa era una expresión sincera de confianza en Dios pero la sensación del corazón y la expresión de los labios a menudo esconde otra realidad que tiene que ver con nuestra fortaleza espiritual cuando llegan las situaciones de aflicción cuando llegan circunstancias que a nosotros no nos gustan y por lo tanto no pocas veces cuando se ha utilizado este tipo de expresiones descansamos en Dios confiamos en Dios vienen las circunstancias vienen las pruebas y vemos la gran debilidad que hay en nosotros porque son todo palabras no descansamos en Dios y no confiamos en Dios por eso David dice al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl ¿de acuerdo? ¿llevaba razón David en lo que estaba diciendo? David podía tener la absoluta firmeza la absoluta convicción de que algún día sería muerto por la mano de Saúl está pensando lógicamente David con los datos que tenemos y que él mismo tenía esa conclusión era completamente falsa no había evidencia ninguna de que Dios le hubiera abandonado David había sido expuesto a diferentes pruebas pero Dios siempre le sacó de la prueba siempre le cuidó siempre le protegeó es cierto que se tuvo que enfrentar a enemigos poderosos Goliath a quien ninguno del ejército de Israel quiso presentarse en batalla y Dios lo defendió y te lo ha puesto el Pablo en Primera de Corintios y el 13 no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana no estáis enfrentándonos contra un gigante de 7 metros de altura con un poder indestructible no puesto que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podía resistir sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar está usando David los medios de gracia para estar fuerte en medio de las situaciones de afición y de presión a la que estaba siendo sometido David tú eres un soldado tú eres un soldado ¿qué haces David? bajando la guardia anteriormente David había dicho cuando se iba a enfrentar a Goliath fuese león fuese oso tu siervo lo mataba David no tiene miedo ¿qué te pasa David? ahora ¿por qué no razonas con esta convicción y valencia ahora? ¿por qué? ¿por qué no recordaba cómo mató a Goliath cómo fue librado de la boca de la lanza de un loco como Saúl en varias ocasiones cómo escapó de Doel y por lo tanto cómo no iba a escapar de la mano de Saúl una vez más cómo no por otra parte la conclusión a la que llegó David era contraria a la promesa que Dios le había dado porque Samuel el profeta de Dios había derramado sobre su cabeza el aceite de la unción que le nombraba rey de Israel David ya no te acuerdas tampoco ¿podría el Dios que te ungió para ocupar el máximo puesto en la nación pasar por alto su propósito? ¿en qué estás pensando David? así es la incredulidad así es la incredulidad no se hace olvidar la palabra de Dios y sus promesas nada solo nosotros pobre de mí yo lo hemos dicho aquí hasta el arrucimiento que entre siete mil millones de personas que pueblan la tierra solamente a mí pobre de mí le pasan estas cosas pobre de mí como nos dejamos llevar por las circunstancias personales en las que estamos envueltos como nos dejamos llevar porque lo que nosotros sentimos no podemos ver la forma en la que Dios obra para cumplir sus propósitos porque cerramos nuestros ojos a las evidencias y entonces nos creemos nuestras propias mentiras ¿por qué le ocurre esto a David? esto es lo que nos dice nuestro tercer punto estamos expuestos a olvidar lo que somos y debemos tener mucho cuidado para no olvidar la dependencia continua de Dios que necesitamos para no caer como David cae en esta situación por un engaño de su incredulidad David era un hombre el mejor de los hombres no deja de ser un hombre por eso podría David mismo decir en uno de sus salmos Señor ¿qué es el hombre? ¿qué es el hombre sin un ser caído? incluso los cristianos son seres creídos que han sido redimidos por la gracia de Dios pero que todavía en esa naturaleza opera el mal si la fe no fuera la que nos sustenta en medio de las caídas y nos previniera en medio de las pruebas acabaríamos siendo tentados a poner a un creyente como un semidios imaginaos que ahora tenemos a alguien aquí que soporta todas las pruebas todas las aflicciones y que es una persona que todo lo hace perfectamente y además lo hace perfectamente como a nosotros nos gusta claro porque si no no lo haría perfectamente si lo hace como a él le gusta y no como a mí tenemos un problema pero hace todo como a mí me gusta entonces tendríamos a idolatrar a esa persona a tenerla como un semidios de manera que las pruebas y las caídas en muchos casos nos sobrevienen para que conozcamos nuestros límites para que recordemos que somos pueblo que también nos caemos que también nos caemos de manera que necesitamos a Cristo de manera que necesitamos con su espíritu para enfrentarnos a las pruebas necesitamos recordar lo que somos cuando caemos y necesitamos recordar quién es Cristo que nos levanta en la Roma Antigua cuando algún general volvía victorioso de sus batallas entraba en el foro romano camino del templo de Júpiter para llevar sus ofrendas al Dios a quien tenían como la máxima expresión de su deidad curiosamente hoy hacen lo mismo los deportistas cuando obtienen algún título se van a ofrecérselo a la Virgen de Tal bueno pues esto viene de los romanos que lo hacían con Júpiter así que fijaos lo que hemos avanzado ya increíblemente bien pues ellos el general pasaba debajo del arco de Constantino que es un arco del triunfo en casi todas las capitales europeas está el arco del triunfo el arco del triunfo era ceremonial cuando pasaba por debajo un general que había venido victorioso de sus tierras y de sus batallas lo que implicaba que pasase debajo del arco del triunfo es que dejaba ahí todo su potencial destructor y entonces solamente venía para dar obsequios y beneficios a la población y a la nación a la que pertenecía este desfile se iniciaba en el campo de Marte pasaban por el foro Boario y entraban en el circo máximo y se enfilaban hacia la gran avenida que se llamaba Vía Triunfal la gente desde luego se apiñaba a los lados de esa gran vía para ver al general y a los soldados los trofeos de guerra que traía y todos los cautivos que venían detrás de él el general iba montado en su carro y iba tirado por cuatro caballos blancos en el carro iban cuatro personas el general dos de sus soldados y un siervo el general estaba vestido como Júpiter era su máxima deidad y por lo tanto era su ejemplo iba vestido con una capa color púrpura y la cabeza estaba coronada con laurel en medio de esta apoteosis el engreimiento de este general militar que había conseguido tantas batallas a favor de su nación era una tendencia fácil y peligrosa yo soy el general victorioso así que la costumbre indicaba que en esa cuadriga donde había cuatro hombres montados en el carro y que uno de los hombres ya hemos dicho que era un esclavo el esclavo le decía al general no te olvides de que eres un hombre no te olvides de que eres un hombre para que no se te suba la grandeza y la pomposidad y te creas un semidios de manera que el más humilde le dice al general no te olvides de que eres un hombre esto nos sirve de ilustración para ver de que manera hasta los impíos que muchos de ellos son sensatos tienen mucho cuidado para que su engreimiento no les debe hacerse semidioses porque es un peligro brutal es alimentar el ego en grado superlativo y esto es lo que pasaría por ejemplo si nuestros pastores fueran perfectos imaginados no vendríamos a adorar a Dios no vendríamos a adorar a nuestros pastores que bueno es mi pastor las cosas buenas que me dice los regalos que me hace es encantador y además nunca peca jamás y hace todo lo que yo le digo ni mis hijos pero el pastor sí entonces yo no tengo que adorar a Dios me va a adorar al pastor bueno pues menos mal que tenemos pastores de carne y hueso que se equivocan también que tienen mal genio y que ponen de vez en cuando las cosas en su sitio y decimos es un pecador bravo lo habéis descubierto fenomenal pues el pastor también es un pecador por eso tenemos que someternos a las escrituras y ver que es lo que nos dicen las escrituras y cual debe ser nuestro camino como dirigir nuestro camino y esto es lo que nos muestran nuestras caídas que somos hombres y esto es lo que nos muestra David que es un hombre no podemos idolatrarlo y tenerlo aquí como el máximo exponente de un hijo de Dios si si es el máximo exponente de un hijo de Dios con sus miles de pecados como nosotros por eso nos resulta fácil entender a David porque viendo a David me miro al espejo y yo soy David también soy David en sus grandezas y soy David en sus terribles pecados en cuarto lugar todos nosotros estamos inmersos en multitud de conflictos David había sido expuesto a un proceso muy largo de persecución no de una semana no de un mes sino de un año tras otro persecución implacable huyendo de aquí para allá no pudiendo asentar su pie esto es agotador está volviendo como un forajido en su propio país sin que hubiera cometido ningún delito y además estaba siendo perseguido por su suegro de su familia si iba a Keila los ciudadanos a pesar de que él liberó a Keila los ciudadanos le entregaban a Saúl si entraba en el bosque de Cid los cifeos le traicionaban y le decían rápidamente a Saúl aquí está David ya puedes venir a por él si iba hasta los sacerdotes de Dios un hombre perverso como Doer le haría el trabajo sucio a Saúl acusando al sacerdote de haberle dado privilegios a David y entonces todos los sacerdotes no murieron en Engali en Adulán no eran lugares seguros huyendo continuamente todo esto nos muestra que no debemos juzgar a David severamente cuando en sus momentos de baja intensidad dice algún día Saúl me va a matar yo tengo que tomar por mis medios las medidas necesarias para huir de esta situación de manera que llegamos a nuestro quinto punto estamos expuestos a éxitos y a fracasos David había pasado por algunas emociones fuertes el día anterior había realizado junto con Abisai su sobrino una incursión nocturna al campamento de Israel donde estaba Saúl con tres mil de sus más escogidos y valientes soldados había pasado por el círculo exterior había seguido andando durante la noche había llegado hasta donde estaban los soldados de mayor rango siguió profundizando en los círculos de protección del rey llegó hasta la cabecera del rey y allí para verificar que había estado a punto de matar al rey tomó su lanza y su vasija esto interponiéndose también ante Isaí para que no asestase un golpe de muerte a Saúl cosa que sería de lo más natural por la persecución a la que Saúl le tenía sometido un hombre puede hacer todas estas grandes cosas ayudado por Dios pero hay una ley natural en la que podemos caer después de una fuerte emoción y es que hay una reacción hay una gran tensión y luego cuáles son las consecuencias esto es lo que ocurrió con Elías recordaréis como estaban en un tiempo como de sequía total como se enfrentó a los sacerdotes falsos de Baal como degolló a cuatrocientos de ellos y como luego un yo de Jezabel Elías pero si tú eres un valiente has degollado a cuatrocientos sacerdotes y ahora huyes de una mujer y Elías exclama déjame morir déjame morir David podría haber pensado podría haber matado a Saúl habría acabado con un rey infame con toda la presión a la que me tiene sometido con esta terrible persecución con el continuo desasosiego de huir de acá para allá perseguido por este rey con toda mi gente en vivo exponiendo su vida con la carga de no residir en ningún lugar con el hecho de que no restituye ninguna de mis posiciones en las que estaba antes de que le entrase esta locura esto es en lo que en muchos casos podemos ser expuestos a presiones a tensiones a aflicciones por todos ellos resultará que en muchas ocasiones hemos guardado la ley del Señor nos hemos sometido a su palabra y entonces esperamos como resultado a nuestra obediencia que las cosas se desarrollen como a nosotros nos gustaría lógicamente desde nuestra perspectiva porque como hemos sido obedientes y hemos hecho las cosas que a nosotros pensábamos correctas delante de Dios el Señor está obligado a pagarnos en consecuencia pero esto no funciona así el Señor no está obligado a pagarte a pesar de que tú hagas las cosas bien tú tienes que hacer las cosas bien por principios pero no esperando una transacción comercial es decir yo hago esto y tú me pagas lo otro no así no funciona en el mundo espiritual así no funciona aquí David se dejó llevar por la presión y por lo tanto no tuvo en cuenta los medios de gracia porque quizá pensó que ya no eran necesarios ya había estado mucho tiempo expuesto a los medios de gracia y usando los medios de gracia ahora estaba con una presión terrible tengo que salir de esta situación y cuando Dios no actúa según lo que él quiso entonces David deja de orar hermanos cuando Dios no actúa como tú quieres también dejas de orar para qué vas a orar ¿para qué voy a seguir orando si nunca se cumple lo que yo quiero? oro por mis hijos por mi trabajo por mi casa por mi país pero nada ocurre como yo quiero entonces ¿para qué voy a orar? el asunto es que Dios no está obligado a actuar de acuerdo a como tú quieres ni de acuerdo a como te apetece el asunto es que tú no oras para que Dios haga tu voluntad sino que tú oras para que tu voluntad sea la fe de Dios ese es el propósito de la oración pero muchos entienden que orar es sacar la lista de peticiones a Dios y empezar a dar los números de todas las cosas que queremos entonces Dios se convierte en el mago de Aladino y es decir como Aladino no cumple los deseos pues entonces aquí Aladino no funciona no, no Aladino es un cuento aquí estamos hablando de otras cosas tú tienes que orar para que tu voluntad se someta a la de Dios no para que la de Dios se someta a la tuya y si esto no lo tenemos en cuenta nos estamos engañando en sexto lugar estamos expuestos a la incredulidad en las situaciones anteriores encontramos a David con algún indicio por el que le pidió consejo al Señor buscó a Dios buscó a los sacerdotes buscó a los medios de gracia buscó como recibir ayuda pero ahora no ahora no David se olvidó de Dios solo miraba a su enemigo y no es de extrañar que ante el despliegue de fuerza de este monarca cruel ante la tenacidad que impuso a su persecución David pensó al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl por la inflacable persecución a la que le tenía sometido esto nos muestra que cuando damos cabida a la incredulidad hay algo que previamente ha ocurrido no llega de casualidad no llega anda soy incrédulo no, 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 no cuando damos paso a la incredulidad es que antes ya hemos dejado de orar ya lo hemos dejado ya no oramos hemos dejado ya de hacer uso de los medios de gracia por eso llega la incredulidad el temor se apodera de nuestro corazón voy a morir a manos de Saúl así que tengo que actuar yo David ya no cree en las promesas de Dios y por eso piensa y actúa de esta manera ya no oro ya no uso los medios de gracia ya no actúo coherentemente de acuerdo a la fe que encuentro en las escrituras y en los principios establecidos y por lo tanto tengo en mi corazón un lugar en el que la incredulidad hace posesión esto conlleva a la vez que todo se interpreta negativamente no se quiere ver ninguna de las misericordias de Dios tenemos todos los días para comer tenemos todos los días para vestir tenemos todos para hacer todo lo que nosotros lícitamente podemos en el mundo en el que vivimos no estamos perseguidos no por la calle no nos tiran tomates y piedras por ser cristianos podemos abrir este lugar de culto y honrar a Dios y adorar a Dios en paz y con un buen espíritu pero todo eso no se valora solamente se valora lo que me falta lo que no tengo y entonces se saca la lista de todo lo que Dios no me da y esto tampoco funciona así por eso piensa David al fin seré muerto algún día pero no hace recuento de las bendiciones de Dios ni de sus misericordias ni de su protección ni de sus promesas no, solamente miras a un enemigo y entonces evidentemente será muerto algún día esos temores son los que pueden venir a nuestra mente como a David porque cuando bajamos la guardia haciendo un mal uso o no haciendo uso de los medios de gracia es cuando Satanás aprovecha para atacarnos y cuando esto ocurre no hay defensa ninguna ¿quién eres tú delante de Satanás? tú sí que eres una curva domina absolutamente tu corazón y tu mente no hay principios de las escrituras no hay temor de Dios no hay oración no hay uso de los medios de gracia estás muerto sin embargo ponte a reflexionar y mira lo que Dios hizo por David y todo lo que ha hecho por ti tan pobrecito que puede que te veas y totalmente abandonado pues fíjate si eres un verdadero creyente si eres un verdadero creyente como lo era David tienes deseos y aspiraciones que nunca habías tenido antes de la conversión de manera que lo que antes amabas como el Señor de los Anillos y su volum y eso ahora lo ha ocurre por principios ahora lo ha ocurre te das cuenta de que ha habido un cambio radical no percibes como disfrutas cuando se te predica la palabra de Dios y puedes asimilar lo que se te está enseñando y puedes ver cuáles son las implicaciones y puedes identificar cuáles son tus enemigos del alma y puedes luchar contra ellos no es eso que te pasa cuando escuchas la palabra de Dios es cierto que te encuentras en medio de muchas presiones quizá de mucha debilidad y quizá de mucha corrupción que hay en ti es cierto que estás en medio de tentaciones y pruebas es cierto que estás en medio de terrores que pueden afligir tu mente pero si mantienes con vigor el uso de los medios de gracia podrás hacer frente a todos tus enemigos podrás hacer frente porque Dios es tu fortaleza podrás hacer frente pero si te presentas tú solo sin duda caerás sin duda tendrás un espíritu amargado sin duda tendrás una depresión de caballo y sin duda tendrás mil cosas más porque las cosas de la mente y del espíritu afectan al cuerpo la fe es esencial para la vida cristiana somos salvos por medio de la fe y vivimos por fe eso no quiere decir cuando hablamos de que vivimos por fe como muchos asumen que uno puede ser un insensato y con recitar que vivimos por fe pues resulta que todas las cosas ocurren milagrosamente y nos beneficiamos de todo no eso no es lo que está diciendo la escritura vivir por fe es asumir que Dios gobierna sobre todas las cosas y que cuando nosotros en dependencia de Dios y obedeciendo su palabra hacemos lo que tenemos que hacer ya no hay más que hacer ya hay que esperar que Dios haga pero nosotros ya todo lo que tenemos que hacer lo hicimos la fe al igual que las demás gracias espirituales si no la cultivamos se debilita se hunde se muere y cultivamos la fe a través de los medios de gracia únicamente una fe débil sin el fundamento de la palabra de Dios trae consigo siempre una falsa esperanza y cuando estos dos ingredientes se juntan una fe débil y una falsa esperanza vienen siempre como resultado la incredulidad y la incredulidad cuando toma su dimensión total te lleva a la depresión ¿por qué se deprime la gente? porque las cosas no salen como a ellos les gustaría claro si hubiéramos todos el genio de Aladino también estaría deprimido porque las expectativas que se habían hecho respecto a algo no se cumplen y entonces se frustran y si son muy sensibles se deprimen y por tanto caen en la trampa sin que puedan salir durante meses o durante años porque a mí me gustaría que las cosas fueran distintas muchos dicen ay yo vendí a esta iglesia si la iglesia fuera distinta y yo también puedo decir hombre pues yo vendí a la iglesia si las ovejas fueran distintas claro si nos ponemos a ver que todo sea distinto los pastores también tienen mucho que decir la triste realidad de David es que rehusó creer en las promesas de Dios y la triste realidad de muchos creyentes es exactamente la misma que no creen a Dios no creen sus promesas les da igual es lo que ellos tienen en su mente pero no es lo que la Biblia enseña es entonces cuando estamos sumidos en lo que se llama falta de fe si es uno es creyente claro si no es que no tienen ni fe y entonces actuamos como Pedro 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 ve al señor caminando sobre las aguas y dice yo también yo también quiero caminar sobre las aguas vale Pedro ven caminando sobre las aguas y Pedro se pone a caminar sobre las aguas y entonces Pedro se da cuenta de que está caminando sobre las aguas y en vez de mirar al frente y seguir su camino mira las aguas y que le pasa a Pedro cuando mira las aguas adiós Pedro te unes esa es una ilustración eso es un hecho verídico pero nos sirve de ilustración para nuestra exposición en cuanto uno empieza a mirar sus circunstancias su vida su situación particular están muertos tienes que mirar más adelante porque si no te pierdes tienes que tener un punto de referencia y tú no eres el punto de referencia cuando nos encontramos en situaciones de aflicción y dejamos de mirar a Dios por medio de la fe para confiar en sus promesas que es lo que debemos hacer y entonces empezamos a mirarnos a nosotros mismos ahí empieza la caída en la incredulidad ahí empieza se interpreta todo según lo que vemos y sentimos y cuando empezamos a interpretar las cosas según lo que sentimos mal asunto porque engañoso más que todas las cosas es el corazón más que todas las cosas sobre todas las cosas guardadas guarda el corazón dice el profeta porque de él van a la vida así que si no guardas tu corazón te dejas llevar por los sentimientos por el emocionalismo y estás muerto entonces por nuestra falta de fe quedamos en la actitud del salmista el cual te voy a decir mi alma ha rehusado todo consuelo pero tú no eres un creyente mi alma ha rehusado todo consuelo leemos entonces la palabra de Dios y no hallamos consuelo nada es un libro cerrado los sermones pero este hombre ¿por qué predica mirándome a mí y diciendo todo lo que a mí me pasa? claro que se creen que el pastor es también adivino nada el pastor tiene su ritmo de mensajes y los lleva rejazadas luego la palabra de Dios la cruzada por el Espíritu aplica pero el pastor de muchas de las cosas que tenéis en vuestro corazón no tiene ni idea pero Dios sí pero se suelen escuchar los sermones y agobian más de lo que ayudan y todo esto ¿por qué ocurre? porque no hemos hecho lo que Dios nos dice el salmón 46.10 estad quietos Isabel que yo soy Dios como nada ocurre según lo que nosotros esperamos tan sabios como somos y tan inteligentes creemos que esto no puede seguir así y entonces dudamos de que Dios esté actuando para bendecirnos desconfiamos de Dios somos incrédulos en sus promesas y entonces todo lo que nos sobreviene es problema tras problema y en séptimo lugar y último estamos expuestos a una grave falta de fe y de confianza en Dios esto le pasó a Asad en el Salmo 73 al ver a los impíos prosperando en vez de someterse a la voluntad soberana de Dios dio paso a incredulidad mira estos impíos sin guardar ningún mandamiento crecen en el mundo se les sube la vanagloria se coronan de soberbia cumplen con por demás los deseos de su corazón desde luego cuando caemos en ese estado de incredulidad esto nos lleva a estar completamente hundidos y según el temperamento repito con una depresión calopante somos tentados entonces a sentir lástima de nosotros mismos pobrecitos y a pensar que Dios no nos ama como nos va a amar Dios pero todo eso es falso por completo por un lado porque Dios nunca nos deja de amar jamás es inmutable en su amor para con su pueblo aun cuando parezca estar en nuestra contra porque Dios también había juicios especialmente contra su pueblo y por otro porque cuando Él nos ve sumidos en nuestra depresión o nuestra incredulidad o en nuestro desasosiego por nuestros pecados Él nos dice que se comparece en nuestros pecados fijaos lo que dice 2 Corintios 1 bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordias y Dios de toda consolación el cual nos consuela en toda tribulación nuestra nos consuela nos consuela Isaías 66-13 como uno a quien consuela su madre así os consolaré yo Mateo 5 bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados y Dios usa diversos medios para consolarnos su palabra tanto leída como predicada por eso hoy somos expuestos a su palabra para escuchar que es lo que Dios tiene que decirme a mí en particular nos consuela a través de nuestras oraciones cuando usamos los medios de gracia lícitamente nos consuela a través de la lectura de buenos pastores que han escrito libros sobre la palabra de Dios y nos consuela también por cambios providenciales que hemos sabido me cambio de país me cambio de ciudad me cambio y entonces ocurren cosas ¿qué podemos sacar como conclusión? ojo con la incredulidad tiene razón David para dar cobijo a ese temor que se ha apoderado de su corazón no tiene ninguno todas las promesas de Dios sobre él están en vigor ¿por qué tienes miedo David? ¿por qué huyes? esta es la historia de David que nos es expuesta para que nos adelantemos a ese espíritu de incredulidad que viene como fruto de una falta de uso de los medios de gracia pero fíjate una última palabra Dios entregó a su hijo en nuestro lugar delante de la ley Dios entregó a su hijo a su hijo y si Dios nos dio a su hijo ¿crees que a él va a faltar alguna de sus promesas para nosotros? si nos dio lo más importante su hijo ¿cómo Dios no va a responder con fidelidad a sus promesas cuando tenemos el ejemplo de Cristo entregado a la muerte para satisfacer la ley en nuestro nombre? si nos ha dado a Cristo ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? vamos a terminar ¿cómo no nos dará? ¿cómo no nos dará?